¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Una otra le dices la rutita! ¡Quería rutita, cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se abre la chingadera! ¡No la tiene desde el año pasado, por eso! ¡No se abre! ¡No se abre la chingadera! 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 Oigan, la abrió el señor que vende Ay, qué vergüenza Ya lo había cansado Ya lo había cansado, ya lo había cansado Está pesado usted ¿Cómo lo tiene? Que está pesada, no puede abrir el agua Está pesado yo, mamá Submigací de Zarraya, la prueba número 56 Submigací de Zarraya Con la S7 Pero ahí la estaba torciendo Con uruguay Le va a caer el agua encima Y también lo dicen, pero lo buscaron ahí No, 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 no. No, 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 no. Aquí va el compañero Schwer en su camioneta Herói, el 123. Dale Schwer, no la pienses. Los compañeros que lo han pensado son los compañeros que lo han pasado. No la pienses, pasa pot y cierran los ámbitos. Ahí viene el trek Vamos a ver Esto va a quedar Esto va a quedar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!